Amar es una decisión, es una promesa, es un voto de amor que tomas todos los días de tu vida. Es desear la felicidad de tu pareja, tanto como deseas la tuya. Es ayudar al otro a encontrarse a sí mismo, cumplir sus sueños a la par con los tuyos. Eres lo más especial que el destino puso en mi vida, te amo. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!